Ok, estamos en la ruta 66 y la baranca. Y vamos, ¿a dónde vamos? A Cake Mamas, de Cake Mamas. De Cake Mamas, yeah. ¿Alguien sabe quién es? ¿Alguien la conoce? Dígalo aquí y ahora. Ahí sí, soné como la radio. Sí, ahorita vamos a ver si encontramos a Janet. Así se llama, por cierto, se llama Janet. Yeah, vean, vean, vean. Ahí está. No lo puedo hacer grande. De Cake Mamas. Sí, ahí está. Estuvo en Quesadiana Cupcakes Awards. Y de Champion and the Food Network. Yeah, chicuelas. Voy a entrar, voy a comprar y voy a grabar. Abrime la puerta. Te voy a grabar los pies. Yeah, sí, te voy a grabar los pies. Bye. Bye. If you have a drive to get there, then. That would be fine, right? Ay, estos pies están hermosos. ¿Cuál quiero? ¿Cuál quiero? ¿Cuál quiero? Yo quiero este. Ay, no sé, el de los strawberry. Este. Oh, wow. Siempre son diferentes, ¿verdad? Mira, qué hermosos. Qué hermosos. Oh, wow. ¿Te quiero, Diana? No, por favor, te quiero un poco de amor. Por favor, danos un rating en el yoke y te vamos a regresar el amor con un food cupcake. Oh, wow. ¿Y aquí? Dice, hay un mínimo de cinco dólares. De cinco dólares. Cuando me traigo en las invitations, me gusta, me seguir con eso. Eso sería mejor. Ay, y mira las galletitas. Este es el red velvet. Sugar cookie. Ay, cuál, 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 cuál. Chocolaté, el de churro. Es el cinnamons, ¿verdad, Diana? Del cinnamons house. Este. No, quiero ese. El de chocolate cheese cake. Ay, el de chocolate, chocolate. Mira esos cuantos cantes tiene. mira esos de ahí que tiene los macarons son macarons si verdad oh my gosh estamos aquí adentro estamos adentro a ver oh son gratis? si? es free? oh my gosh oh my gosh ok mam ahí está el dinero ahí está uno de a diez oh my gosh no thank you thank you guys bye no thank you